Pues siempre me preguntan por la linterna que utilizo, pero hoy no venimos a esto. Hoy os voy a presentar... Pues hoy voy a presentar la Baton 3 Pro. Si os fijáis el tamaño que tiene, nadie diría que tiene 1500 lúmenes y alcanza 175 metros de longitud. La Baton 3 Pro se diferencia de la 2, sobre todo por el botón, que es muchísimo más grande. El agarre que fiaron la hendidura que tiene, que hasta cuando está mojada, se puede agarrar perfectamente. Se puede sumerir hasta 2 metros debajo de agua, que la carga es magnética y tan solo en 3 horas y media se carga. El clip bidireccional que tiene. Si en algún momento estamos trabajando en el campo y necesitamos que sea frontal, si tenemos una gorra, prácticamente nos la ponemos y podemos trabajar con las manos. Podéis escoger las dos colores, que podéis escogerlas tanto en blanco negro como en blanco frío. Depende de para lo que queráis trabajar y el color que os guste. La linterna tiene 5 modos. El modo luna, que es el más bajo, que tiene 0,5V, que es prácticamente una luz ambiente. Que si estamos dentro de una habitación o lo que sea y solo queremos alumbrar un sitio cercano y eso, podemos alumbrarnos que nos va a durar 120 días de autonomía. Los otros tres modos, los típicos, bajo, medio y alto. Y el modo turbo, que es el más impresionante para la linterna con el tamaño que tiene, que llega hasta 1500 lumines. 600 cuando ya la linterna va de 60%. El porcentaje de la batería nos lo va a decir la bombilla. Que si está en verde es más de un 60%, en naranja si está de un 60% a un 10% y si está en rojo es menos de un 10%. Y eso lo que te convendría es tener la linterna que nos ha regalado Olay también con la compra de esta linterna. Olay cada mes saca una promoción diferente que depende de lo que compres nos va a regalar una cosa u otra. Ahora va a llegar el 16 aniversario y nada más que con registrarse va a empezar a regalarte cosas. Yo por ejemplo, tengo estas dos linternas que han venido siempre de regalo. Estas son linternas coleccionables, esta fue por ejemplo en Navidad que me la regalaron. Esto es para llevarlo en el llavero. Que ofrece una luz para cuando lleguemos a casa, alumbrar lo que es la entrada de la casa, en el coche, que tengamos una luz rápida a mano en las llaves. Y por ejemplo, esta me encantó porque la verdad que según la linterna, la verdad que tiene otra calidad. Y aparte se corrige con el giro, tiene una luz más básica, sigue girando, aumenta a un modo más potente. Una pasada. Para la gente exploradora como yo, siempre me gusta llevar una Nintendo de esta, que es una baliza, ¿vale? Bueno, podemos poner la chaqueta con la pinza, está fuerte. O yo lo estoy flojo. Lleva la pinza, que fiaros, la podemos enganchar en cualquier lado. Yo muchas veces, cuando voy andando por el campo o lo que sea, siempre la llevo del sistema Moyes. Que ahí prácticamente se recoge bien. Y con una luz roja por el campo, siate, se nos ve a una distancia bastante lejos. Sobre todo es seguridad. Vais dado like, porque os vais a encontrar varias cosas que no solo trabaja el Nintendo, ¿eh? Y una de las cosas que me compré fueron los bolis. Eso es una pasada. El material con que está hecho se nota que es de calidad. Bueno, mis queridos exploradores, vamos a ver la Baton 3 Pro en su modo más aventurero. ¿Me acompañas? ¡Gracias! 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 El modo más táctico que tiene la linterna para una situación de peligro. Pulsando tres veces, podemos ver que esto deja frío a cualquier persona. Bueno, estamos en la situación de peligro. Tiraos al hombro. No podréis ver nada. Las luces, si pulsamos de una vez, se enciende el primer modo. Si pulsamos otra vez, se apaga. Tenemos que dejar pulsado el botón para pasar de modo a modo, ¿vale? Pulsamos. Dejamos pulsado. Dejamos pulsado. Dejamos pulsado. Si queremos apagarla, le damos lo de a ver. Pasa de modo rápido. Dejamos pulsado. Ella sola va pasando de modo a modo. Hay dos tipos de linterna. Una que son lanzaderas y otra que son por inundación. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las de inundación porque al entrar en cuevas o sitios amplios, prácticamente obtenemos tres resultados. Podemos enfocar toda la pared completamente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el sensor de proximidad. Tenemos que tener siempre lo que es un poco limpio, lo que es la lente. Nunca se va a poner modo turbo. Siempre se va a contraarrestar porque se va a creer que hay un obstáculo enfrente. Cuando nos acercamos a la ropa o nos acercamos a un obstáculo, se baja la intensidad. Y aparte, cuando está más de un minuto cerca de ese obstáculo, se apagará simplemente sola. Una ventaja que nos dan a esta linterna porque cuando nos la guardamos del bolcillo, nos la guardamos en la mochila, prácticamente si la dejamos encendida mucho tiempo, esto se caliente y puede provocar quemadura. O sea, los estos de Olight tienen una tecnología que está por encima de un shawl linterna que podéis comprar. Pero un resumen rápido. Lo más impresionante de la linterna es la capacidad de 1500 lúmenes que tiene para el tamaño que tiene. El coarrugado que tiene. Que esto, como se mete en agua hasta dos metros, se puede coger prácticamente y es muy sólida de coger. Pesa muy poco. La pinza bidireccional, que se puede colocar en cualquier sitio, da muchísimo juego. Los cinco modos que tiene, como el bajo, el alto, el medio, el modo luna y el extremoscópico. El modo turbo. El modo turbo, si nos acercamos a la ropa, se apaga y se apinora. Lo que más me ha gustado es la linterna, que dice la batería que tiene. Esto, tú vas de exploración con la noche o a la mañana, lo ves. Yo siempre llevo una batería extraíble. Entonces, su cargador, se enchufa mientras vamos en el viaje, se carga tres horas y media, eso en nada está cargado. Entonces, al final, tenemos una linterna muy pequeña, muy potente. Yo que me meto mucho en cuevas, me meto mucho en sitios cerrados, me tengo que arrastrar por el suelo. A mí es que me da mucho fuego. Yo me la coloco aquí y prácticamente puedo ir restando por cualquier sitio. Yo estoy muy contento con la linterna. Como diría mi O'Kinkadi, online es un bastante paso.